En la tierra, cómo lo voy a vivir, cómo voy a estar viviendo el poco o el mucho tiempo que me queda en esta tierra, vámonos al salmo 39, salmo 39. Salmo capítulo 39, fíjese lo que nos dice el versículo 4, hazme saber Jehová mi fin, qué inteligente verdad el salmista, señor permíteme ver cuánto tiempo has escrito en el que voy a vivir, qué pasaría si usted supiera exactamente cuántos años va a vivir, haría lo mismo que ahorita nada, no se haga. Ay es que le hablaría a mis familiares, les hablaría de Cristo, miría no sé a las islas griegas y ni siquiera salido a Xochimilco, vamos a ver qué dice el salmo 39, otra vez. Hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Versículo 5 He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana a montón las riquezas y no sabe quién las recogera. Ya les iba a decir algo ahorita pero si lo digo no me toca cena ni me toca cama hoy, pero yo me pregunto quién se va a quedar con todos los zapatos de mi esposa. A Lisbeth no le queda, no le queda a menos que no se puede acortar el pie. Ya me imagino allá arriba mi esposa pudiéndose asomar a la tierra, mira qué están haciendo con mis zapatos, los voy a regresar a capacitación ministerial. No le sigo porque no me toca cama, 1 Corintios 15, aleluya. Le decía usted, no importa cuánto tiempo voy a vivir, no importa, aunque algunos a veces así le digo a Mateo, a Chavita y al Rubén, que ya los zopilotes les están volando más abajo. No, que estén checando, ya les digo salgan con espantas o pilotes porque ya les vuelan cada vez más abajo. Y me burlo de ellos y no vaya a ser que me vayan a ir a enterrar los tres por andar de burlón, ¿verdad? Usted y yo no tenemos el tiempo comprado, pero una cosa sí sabemos y una cosa usted tiene que saber el día de hoy. No importa cuándo viva, cuánto tiempo viva, usted tiene que entender que el tiempo que va a vivir, lo va a vivir para servir a Dios. Es el tiempo para servir a Dios y no deje que el diablo lo esté distrayendo con las tragedias, hay muchas y le tengo una buenísima noticia, van a empeorar, van a empeorar. Los tiempos se están acomodando para el levantamiento del anticristo, los tiempos se están acomodando para que ningún gobierno pueda solucionar los problemas en los que el mismo hombre se ha estado metiendo. No hay nada que pueda solucionarlo, es algo que lo podemos leer nosotros en el libro de Apocalipsis, lo podemos leer nosotros en las profecías que el Señor Jesucristo nos enseñó. El mundo cada vez va a ser peor, lo único que usted y yo nos corresponde es convertirnos en ladrones, en saqueadores, en arrebatadores de almas. Eso es para lo que hemos sido puestos en este planeta, es para lo que usted y yo hemos sido y hemos nacido en esta generación. Y dice aquí en primera de Corintios, en el capítulo, capítulo 15. Dice así, versículo 58. Así que hermanos míos, amados, está firmes y que constantes, que significa constantes, todo el tiempo, todo el tiempo. No sigas leyendo, no se trata de si lo sientes o si hoy amaneciste de humor o no de humor. Dice aquí, constantemente, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Cuánto has crecido en la obra del Señor? ¿Cuánto has hecho crecer la obra del Señor? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Significa que si a ti te quedan cinco años de vida y al que está junto a ti le quedan quince, ponte a chambear. Ponte a chambear porque nada más tienes cinco años para hacer lo que Dios te puso a hacer. Porque la obra de Dios va a crecer por tu trabajo. Él ya hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él vino a matar a la muerte. Él vino a asesinar a la muerte. Y te ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y a ti y a mí lo que nos toca es servir en todo tiempo. Y si nos podrá doler, nos podrá hasta entristecer. Lo que está pasando en las tragedias de nuestro planeta, de nuestro país. Pero sabe, usted y yo hemos sido llamados para que en medio de las tormentas traigamos respuesta al que está perdido. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues, Gálatas 6, 9. De hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12. Por si usted no lo sabía, aquí hay una noticia en su Biblia. Dice así en el versículo 12 del capítulo 22. He aquí yo vengo pronto. Pronto. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El primero y el último. ¿Cuánta gente está todo el tiempo acercándose a Dios para pedirle? Todo el tiempo nos acercamos a Dios para pedirle. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Dios no nos va a premiar por todo lo que le hemos pedido. Sino nos va a premiar por todo lo que hemos hecho por su obra. Esas son las reglas. Esa es la ley de Dios. Y le decía a usted que las tragedias van a continuar y van a empeorar. Vámonos a Mateo 24. ¿Por qué? Porque cada una de estas son señales de la venida de Jesús. Mateo capítulo 24. Versículo 6. Mateo 24.6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Se están acomodando los gobiernos. Se están levantando la Corea del Norte contra la Corea del Sur. Se están acomodando los ejércitos alemanes. Se está viendo convenios entre los mercados.